¿Qué pasa con el Land Rover Defender? Tras la desaparición del Land Rover Defender, tal vez el pilar fundamental de la marca ahora en este momento es el nuevo Discovery, que está en su quinta generación y que se presenta hoy aquí en París. Llega completamente nuevo y fabricado en aluminio. Reduce su peso con respecto al anterior en, atención, 480 kilos. Es como que de repente dejamos de ir cargado con un toro de lidia en el maletero. Mantiene su esencia de todo terreno capaz de superar obstáculos y adentrarse por caminos con su reductora y sistema de tracción automático a las cotorruedas. Además, dispone de suspensión neumática con 7,5 centímetros de variación de altura. Hablando de suspensiones, en el Discovery han trabajado para ganar en confort de marcha porque han potenciado sus cualidades como vehículo familiar. Mantiene las siete plazas características y, menos las delanteras, todas se pueden plegar eléctricamente. Así ofrece hasta 2.500 litros de capacidad del maleteo. Llegará la próxima primavera con un precio que parte de algo más de 56.000 euros y tres motores diésel de 180, 240 y 258 caballos.